Estados Unidos definió finalmente cómo se va a componer el próximo gobierno que inicia el 20 de enero. Y por primera vez desde el 2011, los demócratas tienen el control de la Casa Blanca y el Congreso Federal. Alba Zamora nos pone en contexto de las reñidas votaciones de Georgia, el estado clave que dio un inesperado giro a la política nacional. Los electores de Georgia hicieron historia. Este martes tuvieron la última palabra en las urnas, delineando el balance de poder en el Capitolio Federal. Fueron largas horas de conteo de votos y una victoria por un margen muy estrecho con menos de 100 mil votos de diferencia. Yo voté en las segundas vueltas de las elecciones de Georgia, unas elecciones donde todos los ojos estaban puestos en nosotros. Yo de verdad no quería ir a votar. Después de las primarias perdí mi fe en el sistema electoral de los Estados Unidos, pero fui y ejercí mi derecho al voto y primero Dios saldremos de esta. La victoria fue para dos senadores demócratas. El primero de ellos, Rafael Warnock, de Atlanta. El pastor de 51 años se convierte en el primer senador afrodescendiente por el estado sureño. El último en triunfar es John Ossoff, periodista de profesión y ahora el senador demócrata más joven en ser electo desde que Biden ocupara dicha posición en 1973. En momentos como estos en los cuales tenemos una pandemia, esto beneficia porque se pueden tomar decisiones rápidas que se pueden poner en curso inmediatamente. Pero para temas que requieren más debate político nacional siempre es bueno tener pesos y contrapesos porque esto beneficia siempre a la democracia. En solo dos semanas tras la transición de poder, el Senado queda dividido exactamente a la mitad, pero cualquier desempate quedará en manos de la próxima vicepresidenta, Kamala Harris. Con ello, ambas cámaras del Congreso tendrán mayoría demócrata y se allana el camino para que Biden cumpla su agenda sin grandes oposiciones. Alman Zamora, Telemundo.